Bueno, la instalación de paneles solares forma parte del programa de integración de energías renovables que se viene llevando adelante en la provincia de Misiones, que lo trabaja el Ministerio de Energía y en particular en la ciudad de Posadas bajo el programa Posadas Sustentable que forma parte de la impronta de la gestión del ingeniero Leonardo Celato. Así que se hizo la instalación en el día de ayer en El Brete y en Costa Sur, que son puntos turísticos de nuestra ciudad la instalación de paneles solares que van a alimentar la luminaria, el circuito de iluminación de estos lugares son equipos medianos que van a alimentar a 35 luminarias, que por supuesto dependemos de la calidad del sol pero que tienen una duración aproximada de 12 horas, en días de verano inclusive pueden llegar de 14 a 15 horas con la batería que se recarga con el sol. Así que viene a sanear, si se quiere, este camino de las energías limpias, de aprovechar nuestros recursos naturales para beneficio de la sociedad, pero sobre todo cuidando el ambiente. Bueno, a partir de esto, Bahía del Brete, el Banero de Costa Sur, ¿está previsto en otros lugares también? Sí, es una serie de lugares que se va a alimentar con paneles solares, en la ciudad de Posadas también se van a instalar en algunos CAPs de lugares, de barrios más alejados, en los CAPs, en otros puntos turísticos y a lo largo de la provincia se están instalando, por ejemplo, en las TEFAS, en las escuelas de la familia agrícola donde también ocurre un proceso muy interesante para contar que es la alimentación por medio de paneles solares de la automatización del riego de las huertas de estas escuelas. Así que los paneles tienen un doble sistema y eso está buenísimo porque además al formar parte de este sistema de una institución educativa fortalece la tan importante educación ambiental y la conciencia ambiental que tenemos que tener los misioneros, sobre todo. Por supuesto, ¿requiere mucho mantenimiento estos paneles, digo, pensando y en la proyección, ¿no?, de que puedan estar en todos estos lugares? Los paneles solares sí necesitan un control y limpieza, pero tienen una vida útil bastante elevada, cerca de 10 años, así que por ese lado también es un aporte y sobre todo también en los lugares donde, bueno, ahora por la situación de pandemia, el lugar es reducido, pero en los lugares donde nos visitan, sobre todo los puntos turísticos, como fue el caso ayer del Brete, que todavía había algunos turistas tomando sol en este otoño misionero, el mismo sistema se utiliza en el parque provincial Moconá, donde hay zonas que tienen paneles solares. Lo propio ocurre en el parque de la Cruz de Santa Ana. Así que son lugares donde podemos mostrar además que Misiones tiene un compromiso particular con el cuidado del ambiente y con la introducción de energías renovables al sistema. Ojalá que sea contagioso esto, ¿no?, la iniciativa, que también lo tengan otros sectores, como decías, fundamentalmente a la hora de cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Sí, yo creo que estas buenas actitudes son contagiosas y que tenemos que también aprovechar y, bueno, y de paso le agradezco a ustedes por difundir esto, porque es importante también que se tome conciencia, ahora que es un tema de agenda, porque realmente el cambio climático es una problemática a nivel global. Hay muchas personas comprometidas con el ambiente que hace mucho tiempo vienen trabajando, más allá de las instituciones públicas, de Misiones en particular, que con la creación del Ministerio de Ecología en su momento y ahora con Cambio Climático, sobre todo los propietarios de los LOS, por ejemplo, de las reservas naturales privadas que tienen un compromiso especial con nuestra selva misionera, con la flora, con la biodiversidad, y son activistas y militantes del cuidado de nuestra selva, fortalecerlos como ejemplos y como historias inspiradoras para que todos los misioneros sepamos que somos responsables del 52% de la biodiversidad del país y que es nuestro tesoro más valioso.